Hugo de Cuco lo que sí, está cerca de la comida, así que seguramente se siente bastante mejor. Sí, a ver Huguito. Ángela, Diego, sí, estoy en mi lugar favorito, sin duda, podríamos decir la cocina, esta que tenemos aquí. Y estoy con Carmencita, que es mi novia aquí en Salta. ¿Cómo estás Carmencita? ¿Bien? Mirá, mirá, mirá para allá que te están mirando, están mirando a todos lados, ahí en la cámara. Carmencita ha preparado, mejor dicho voy a utilizar el pasado, preparó 48 empanadas, estuvo amasando, estuvo rellenando 48 empanadas, que se la comieron. Y quiero decir que nuestro productor, Sergio Saba, fue uno de los culpables que se haya comido casi todas. Algunas quedaron y se las comieron los otros productores, así que no ha quedado nada. Como no ha quedado nada, dijo, no importa, yo improviso algo. Improvisó en cuatro horas lo que vamos a ver ahora, que es un locro salteño, un locro maravilloso, y que se diferencia de los de otros lugares que hemos visto, por los ingredientes, los condimentos. ¿Cómo estás Carmencita? ¿Bien? Bien, 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 gracias. Bueno, el locro es una comida bien típica de esta región. Bien regional, sí, bien regional de Salta. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias por ahí? Acá estamos viendo, mirá, vamos a empezar por acá. ¿Qué es esto? La cebolla verde que se echa, cuando uno sirve el plato, encima para que le dé el gusto al locro. Esto es lo que fundamentalmente le da sabor, ¿sí? Ahí está, la cebollita. Vamos acá, ¿qué es esto? Este es el maíz pelado. Pero el maíz siempre yo creía que era amarillo. No, también es blanco. Ahí encontramos ya una diferencia, mirá. Este es el locrillo. Ah, mirá. El maíz pelado que es un poco más grande. Este es el locrillo. Y este que tenemos acá es una de las diferencias importantes. Esa es la diferencia. Importante. Vamos, ¿qué más? Este es poroto. ¡Oh! Otra lujo, porque hay otro que es un poroto más grande. ¿Y mucho le pusiste de esto, mami? Medio kilo. ¡Oh! ¡Listo! ¿Qué más? Y después los condimentos, que son todos de acá. ¿Qué es esto, mami? El valle, la pimienta. ¡Uh! ¡Uy, mirá! ¿Qué es esto, linda? ¡Oh! Va a ser estornudarnos. Bueno, pero está maravilloso un honorcito. Un honorcito. ¿Esto qué es? Un ají colorado. ¡Uy, mirá qué bueno está ahí! Esto es todo de la región, de la zona, ¿no? Todo de la zona del valle, ¿no? Mirá, mirá esto. Mirá, ¿dónde lo pongo acá? Ahí, míralo, míralo. ¡Oh! ¡Qué buena pinta! Del valle de Cafayate, puede ser del Molino, de Cachi, pero de esas partes del valle. De esas partes del valle. Bien, nos queda todavía un poquito más. ¿Qué es esto? Pimentón. El pimentón. Pimentón, pimentón. ¿Y esto qué es en el final? Es una salsita que uno prepara para echar también encima del locro. ¿Y qué tiene esta salsita? Este es el secreto. Claro. No lo cuentes. No cuentes el secreto, mamita. No, cuéntelo. El que quiere comer el locro. ¿Cómo que no? Pará. El que quiere comer el locro. No, no. Que cuente. Sí, claro. Le voy a contar el secreto. Yo estoy tomando ruta y vos me cortás justo ahí. Durante años y generaciones lo tenemos guardado con Carmencita. Lo queremos saber, Carmen. Si quieres saber el secreto, tienen que venir acá a la caldera para comer con Carmencita. Llego ahí. Carmencita, la verdad, esto es riquísimo. Está buenísimo. Pero vos sabés que con esto no me llenás a mí. Con esto no me llenás. Mostrame un poquito del locro. Miren. Esperá, esperá, esperá. Abra cadabra. Que se abra. Mirá. Mami. Ay, qué rico. Y Carmen, ¿qué diferencia tiene con otros locros que se hacen en Argentina? El locro salteño. Bueno, en Salta misma le pueden echar. Este lleva panceta, chorizo colorado. Carne, que le llamamos de pecho. Y en otros locros le pueden echar huesito salado. Otra clase de carne. ¿Cuántas horas? Algunos le echan mondongo también. ¿Cuántas horas? Este, en esta cantidad, lo hicimos en cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas. Mientras más horas tenga, más rico es. Carmencita, serví. Y al día siguiente ni te cuento, Hugo. Más concentrado. Estar más rico. ¿Al día siguiente más rico? Más rico. Mira lo que es esto. Bueno, espera. Esperá, porque voy a reventar, eh. Es el día final. A ver qué le ponemos, vení, vení. Mirá. Esperá, esperá. Esperá que me estoy quemando. Ah, me estoy quemando, Carmencita. Que se queme, que se queme. No, mirá, eh. No, no. Pará. Qué rico. Oh. Mirá. No, mi panza hace unos ruidos, da unas volteretas que no te puedo explicar. Ahí está la cebolla verde. No, miren lo que es esto, Dios. Los colores. Mirá, mirá, mirá. Contanos el olor primero. No solamente vení, Carmencita. El olor, Hugo. El olor. Sí. Voy a proponer la televisión, este, 3D, ¿no? Necesito de leer. No solamente, más que 3D te quise decir, este, con olor, con fragancia. 4D, 5D, sí. Oh, Dios querido. Bueno, ¿y la carne? ¿Qué carne es? Carne de vaca. Vení, vení, vení. Vení, no tengas miedo, Carmencita, que vamos a comer, no te voy a morder el dedo. Vení, ¿qué es esto? Esta es la carne que dije, le dije, carne de pecho. Ah. Que acá, no sé, hay distintas formas, ¿no? Lo vamos a probar primero. Mirá. A ver. Uh. ¿Qué mate? No hay servilleta acá. Producción. Producción. Corre un poquito, Landrito, que tiene la panza hinchada. Dale, comer. Producción. Dios mío. Es un caladura de cuco. Es un caladura, eh. Bueno, ahí está. No hay una copa de vino. Hoy producción. Producción viene en fin de semana largo. Pero Dios. Voy a agarrar esta que es más grande, eh. Porque así chiquita no tiene gracia. Mirá. Una papita. Ella me contaba también, a propósito de las papas. Vení, vení, Carmencita, vení. Cuando hacía las empanadas, ¿cómo era el tema de la papa? A ver. La papa picada en cuadraditos y no muy cocida. O sea que tiene, está durita. Ah. Él le preguntaba a él de las empanadas. Yo pregunto. ¿Usted se piensa que acá se termina todo? Acá hay un trabajo, hay una producción. Llevamos tiempo. Yo voy a comer un pedacito de carne. Ay, mirá. Lo que sí te digo, está buenísimo. Pero para mí está muy caliente. Hugo, ¿esto se puede comer también en el verano? No, no mucho. 28 grados hace, Diego. ¿Qué llamás verano vos? Bueno, me imagino, no sé, 35, 40, más veranito. Estamos en invierno, es 28 grados hace. Casi siempre se lo hace en invierno. Bueno, amigos. Carmen. Vamos a comer un poquito más. Déjame con Carmen. Sí, a ver. Carmen, el secreto, por favor. Qué hueco, Cuco, no nos quiso dar esa salsita del final que es el secreto. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, mis amigos. Y en un rato regresamos. Hugo, sos un déspota. Nos quedamos comiendo. Si quieren saber el secreto, vengan aquí. Los esperamos en la caldera. La estamos pasando muy mal. Se lo vamos a sacar a Carmen. El secreto después se lo sacamos seguro, Guito. Pero vos andá a recorrer la zona. Nos dejás solo con ella y nosotros charlamos.